Cumbia Sabrosa Te quiero, piénsame, mi vida la dispones como gustes Al cabo, no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida, total no vale nada tus besos Ya ves cariño, así te quiero, ya ves no niego que por ti muero Amor bendito, fiel y constante, seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, prenda querida, mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandone por otro amor Así Ya ves mi amor, te tienes cautiva y muerta por tu sueldo Así Te quiero, piénsame, mi vida la dispones como gustes Al cabo, no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautiva y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida, total no vale nada tus besos Si quieres la vida, total no vale nada tus besos Ya ves cariño, así te quiero, ya ves no niego que por ti muero Amor bendito, amor bendito, fiel y constante, seré tu amiga, tu amor, tu amante Nunca me olvides, prenda querida, mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandones por otro amor Nunca me olvides, prenda querida, mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito, no me abandones por otro amor No me abandones por otro amor Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto fue Celate y sus amigos, segunda parte, nos despedimos, muchas gracias Hasta la próxima, chau, 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 chau Chau